Nos visita en esta oportunidad, canal abierto, Sergio Arnud. Muchas gracias, Sergio. Sergio es Secretario de Relaciones Internacionales de la CSPB, que es la Confederación de Servidores Públicos de Brasil, el sindicato estatal más grande de Brasil, 3 millones de afiliados, me decías, que tiene allí, y dirigente de la CLAT, de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales. Sergio, venís a una charla sobre derechos laborales, justamente se llama Los Derechos Laborales en el Marco de la Liberalización Comercial. Contanos un poco qué es lo que vienen a trabajar con la Asociación de Abogados Laboralistas, la CLAT, aquí en Argentina. Sí, en este momento estamos trabajando en el encuentro de la OMC, y en el marco del encuentro de la OMC, que trata de acuerdos comerciales que van a impactar más ainda el mundo del trabajo, y también en especial el de los trabajadores públicos. También vamos a aprovechar la oportunidad para hablar con los abogados laboralistas, la CLAT, la ATE, acerca de los cambios en el mundo del trabajo y en la legislación laboral que se produjeron en Brasil, y que ahora amenazan también a los trabajadores argentinos. Bien. ¿De qué se trata la reforma laboral en Brasil? Aquí se habló mucho de la reforma laboral a la brasileña, ¿no? Cuando se quería comparar. ¿Cuáles son los fundamentos, las cuestiones más fuertes de la reforma brasileña? Bueno, la reforma laboral brasileña es una reforma que tiene un fundamento principal, que es flexibilizar toda la legislación laboral existente, y adaptarla al nuevo escenario internacional de avance del liberalismo. Y con eso se produjeron algunas cosas especialmente impactantes para el mundo del trabajo, como por ejemplo, la prevalencia del negociado sobre el legislado. Quiere decir una cosa, que antes teníamos el negociado, los acuerdos colectivos, esta cosa toda, pero siempre respetando la ley, ¿no? Se podría negociar para conseguir algo más que la ley, básicamente concedía a todos los trabajadores, garantizaba a todos los trabajadores. Un piso mínimo. Ahora, se puede, con esta concepción, con esta aprobación del proyecto de los diputados y de los senadores, se produce un hecho fantástico, se puede negociar abajo de la ley. Y, además, una cuestión importantísima, se echa afuera la participación sindical. Cuatro, cinco, seis, diez personas pueden juntarse en una planta, hacer una asamblea, hacer una reunión, y hacer una negociación directamente con su empleador. Eso es una cosa preocupante porque sabemos que los empleadores tienen un poder, el poder económico, ¿no? Y van a llamar para negociar quien los interese. Y sin la participación de los sindicatos, en primer lugar, se desvalúa el papel del sindicato, el sindicato no es más importante para los trabajadores, y tampoco hay representación correcta de los intereses de la clase trabajadora. Entonces, esto es preocupante. Y, además, hay más de 100 artículos que fueron modificados en la reforma laboral que trae una inseguridad total al ejercicio del trabajo. La precarización, el trabajo informal, la tercerización, y todas cuestiones que van a avalar y disminuir el número de empleados formales. Va a avanzar mucho el tipo de trabajo que puede ser intermitente. Por ejemplo, en estos establecimientos que fornecen lanches en el almuerzo o en la cena, mire que van a trabajar dos, tres horas por día y van a ganar un tercio del sueldo mínimo. Esto es una cosa preocupante y eso va a se tornar oficial, entre otras tantas cosas. Ahora, aquí en Argentina, la reforma laboral, algunos de los aspectos que estás contando suenan cercanos a lo que se quiere llevar acá a la práctica. Otras cosas que leímos, evidentemente, fueron un poquito más allá, quizá en Brasil. Pero se plantea que aquí la reforma laboral va a generar condiciones para el empleo. De esa manera es como se intenta vender. ¿Pasó eso en Brasil en el poco tiempo? Exactamente. Hay una alianza muy fuerte entre el gran capital, los intereses financieros y la media tradicional. Bueno, la propaganda oficial se baseaba exactamente en la creación de empleos. Pero lo que ocurrió es que hoy tenemos una altísima tasa de desempleo y además, por ejemplo, una de las principales universidades de Brasil, en la semana que pasó, dispidió 1.200 maestros. Los va a contratar después como persona jurídica, no más como funcionarios. No más van a ser formales. Entonces, este es el reflejo, es el espejo de la reforma. Es un chiste hablar que va a crear más empleo. No, van a precarizar el trabajo y rebajar los sueldos. Miren que los maestros ahora están siendo contratados en muchos municipios, en muchas ciudades, por editar como persona jurídica, por el menor precio. Se llama, necesitamos cinco maestros de matemática. Los cinco que presentaren una pretensión salarial más baja serán los contratados. Entonces, esa es la precarización del trabajo y también la precarización del enseño, de la enseñanza. Y eso va todo, así como en la salud, en todos los sectores. Y aquí también se está ahora tratando, justamente en estos días puede llegar a aprobarse finalmente la reforma previsional, que sería una potencial rebaja de las jubilaciones o una rebaja del aumento jubilatorio que por ley correspondería, por lo menos en marzo. En Brasil también hubo una reforma previsional, ¿no? Sí, porque están involucradas. Las dos están atadas, como se dice. Si se rebajan los salarios, rebajan los ingresos en la previsión social. Y con la disminución de los aportes en la previsión social, quieren hacer recortes en la jubilación. Eso es lo que se pasa en Brasil y es lo que va a pasar aquí en Argentina. Mire, por ejemplo, este trabajador que hace trabajo intermitente, va, si trabaja, vamos a decir, dos horas por día, cinco días por semana, va a trabajar diez horas por semana. Cuatro semanas serían cuarenta horas. El valor de horas de trabajo en Brasil, para este tipo de trabajo, son más o menos cuatro reales y cincuenta centavos. Mire que entonces va a trabajar cuarenta horas, veces cuatro, cincuenta, no va a ganar doscientos reales. Es menos que un tercio de un sueldo mínimo. Entonces, ¿cómo va a vivir y cómo va a contribuir para la previsión social? Si va a contribuir, tiene que contribuir con ocho por ciento sobre el sueldo mínimo. Va a tener que pagar para trabajar, porque va a pagar casi trescientos reales para la previsión social y va a ganar doscientos. Mire, este es el milagro del neoliberalismo. O sea, el trabajador va a tener que pagar para aportar la previsión social y para trabajar. Esta es una cosa. Entonces, por eso, las dos cuestiones están involucradas. Reforma laboral, porque va a disminuir los sueldos, va a disminuir el trabajo formal, formalizado, va a aumentar el trabajo precarizado y va a disminuir los aportes y la previsión social. Y con eso, en Brasil se quiere imponer 35 años de trabajo y con la edad mínima de 65 años, 35 años de aporte. Mire que un desempleado en Brasil demora ocho meses para lograr otro empleo, en lo mínimo. Mientras busca trabajo, ¿no? Sí, para otro trabajo. Mire, este se va a jubilar después de los 120 años. Claro. Sí, vivir para tanto. Claro. Todavía no llega la expectativa de vida a 120 años. Y, yendo justamente a la OMC, que es lo que te trae por estos días a Buenos Aires, ¿cuál es la visión de los trabajadores brasileños sobre los efectos o lo que pueda llegar a salir de la OMC? Sí, hay tres preocupaciones centrales con estas negociaciones que se producen en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Primero, la pérdida de la soberanía nacional. Los arreglos económicos transfieren la discusión jurídica posible para un fórum internacional, afuera de los países. No, perdimos totalmente nuestra autonomía. En segunda parte, del punto de vista económico, compromete la calidad de vida de los pueblos. ¿Por qué? Porque provoca este tipo de comercio, el comercio electrónico, que es dominado por cinco o seis grandes agrupamientos internacionales. Corporaciones, ¿no? Sí, corporaciones internacionales. No pagan impuestos, no recaudan. Entonces, hay una evasión fiscal muy grande. Eso significa menos recaudación para los países, menos servicios para la población, más dificultades para el pueblo. Y el tercer punto es el aumento del desempleo, porque vamos a importar cosas hechas y no vamos a tener, los trabajadores locales de nuestros países no van a tener empleo, ocupación. Miren, entonces, el perjuicio es triple y nosotros estamos haciendo este trabajo junto con la CLAT, con la CSPB y demás organizaciones, porque entendimos que la unidad es importantísima. Además, tenemos que enfrentar con mucha unidad todas estas cuestiones en el ámbito de Latinoamérica y Caribe. Miren el ejemplo de lo que pasó en Brasil con la reforma laboral. La división entre las centrales, y tenemos siete o ocho centrales en este momento reglamentadas y otras dos o tres que están intentando reglamentarse. La división llevó a que el gobierno aprobase la reforma laboral en un día en el Congreso Nacional. Un día solamente, en un día se destrozó toda la construcción social de un siglo. Claro. Me hablabas de posibles consecuencias de financiamiento del Estado, pérdida de soberanía, y producto de eso, más reformas sobre los trabajadores. Lo mismo era la explicación que me dabas sobre la reforma laboral y la reforma previsional, ¿no? Perfectamente. Así va. ¿Y crees que puede darse un contexto de unidad o de trabajo en conjunto de las organizaciones populares de Latinoamérica? ¿Crees que está dada la situación? Sí. Esto es el principal. Y acá estamos en Buenos Aires, con compañeros de otros países de Latinoamérica y del mundo, haciendo un encuentro paralelo al encuentro ministerial de la OMC, exactamente para mostrar, a través de las alternativas, interlocuciones que tenemos, como en el canal abierto, la realidad que los pueblos van a vivir. Porque en este momento, está toda la población mundial, está sometida a los intereses de la gran media. Y la gran media es portavocera del capital. Entonces, como en Brasil le hicieron que la reforma laboral era para aumentar el empleo, y lo mismo están diciendo aquí en Argentina, en la realidad está exactamente al contrario en el Brasil, ¿no? Y por eso también se reforma la previsión social. Muy bien, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y estamos siempre a disposición. Gracias. Gracias.